¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Yo soy Fergie Morgan y hoy les traigo un nuevo haul El Tiangui Y bueno, vamos a comenzar con esta blusita que miren, es de terciopelo Ahora sí les voy a mostrar las prenditas porque estaba un señor vendiendo garbanzas aquí afuera con la música súper fuerte y no podía ni siquiera hablar Pero bueno, la verdad que es esta blusita de terciopelo, tiene aquí como una mariposita y unas letras que dice Beautiful Beautiful Esta ya XL Dice que está ya XL, no sé si sea XL de niña o XL de mujer No sé, siento que es más como XL de niña porque de mujer no creo, siento que está muy pequeña para ser XL de mujer Pero bueno, miren, esta sí, esta me estuvo costando en 10 pesitos Y esta no estaba bien linda, a mí me gustó muchísimo Esta fue, siento que es de mi prenda favorita porque esta, bueno, les voy a decir la verdad, esta ya me la puse dos veces Ya me la puse para salir, para ir a, pues a varios lugares y bueno, por 10 pesos creo que me veo súper bien, ni siquiera se nota que me costó en 10 pesos Pero miren, ustedes qué opinan, les gusta, no les gusta, a mí la verdad es que me encantó Y ahora vamos a pasar con un vestidito de leopardo, yo sé, yo sé que a mí no me gustaba el estampado de leopardo, siempre decía que era de la tigresa, que era de señora, así como enojona Pero miren, qué creen, que ya me gustó muchísimo este estampado, es un vestido medio largo, me llega más o menos como al chamorro Pero miren, lo que más me gustó es la espalda, siento que está demasiado sexy, demasiado lindo, me gustó muchísimo Y bueno, yo les había comentado en un video anterior que ahorita no quiero usar este tipo de vestidos que tienen la espalda descubierta Pero ya les había comentado que estoy yendo al gimnasio, entonces primero quiero como hacer mi silueta bien marcadita, que no tenga así las llantitas, los rollitos, las lonjas Y pues ahorita no me siento muy cómoda que digamos, enseñando mi espalda, pero miren, así es como se ve A mí la verdad es que me encantó demasiado, igual aquí les voy a estar dejando cómo es que se me ve Y adivinen en cuánto me estuvo costando este vestidito Y bueno, este vestido me estuvo costando en 25 pesos, también está súper barato Y miren qué hermoso está a mí, la verdad es que me encantó demasiado, oigan Y por 25 pesos, pues creo que está súper, 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 súper mega bien Bueno, ahora vamos a pasar con una blusita que siendo sinceras no me quedó No me quedó esta blusita, pero miren qué bonita está, a mí me encantó la verdad desde que la vi Es un color naranja pues muy potente, fosforescente De hecho, hasta como que me cala verla, porque de verdad es muy, muy fosforescente Pero es que está súper linda, miren, esta me estuvo costando en 5 pesos Solo la compré porque dije, miren, es que no tiene ningún detalle No tiene ninguno, ninguna mancha, no está rota, no está nada Y creo que por 5 pesos está súper bien, oigan A mí la verdad es que me encantó demasiado Y pues ustedes qué opinan, miren Estas no se las voy a mostrar porque pues obviamente no me quedó O sea, como es una tela que no estira para nada O sea, aquí se ve como que estira, pero no estira Entonces de la parte de la espalda no me entra Me queda así como que súper apretada Ni siquiera puedo mover los brazos Pero de todas maneras se los enseño para que ustedes puedan ver Que sí hay prendas de 5 pesos y de muy buena calidad O sea, en el sentido de que no están rotas ni nada Y en cuestión de la marca, dice que es la marca Lush Ya estuve buscando la marca en internet Y es una marca cara, oigan Pues a mí tan solo me estuvo costando en 5 pesos Y estuve viendo que este tipo de marcas Esta blusita te la van dando hasta en 600 pesos Y yo solo la encontré por 5 pesitos Tito que hoy no es mi día para grabar, oigan Es pleno miércoles Y la música aquí enfrente está súper fuerte Miren, déjenme, los llevo para que escuchen Pueden creer esto, oigan Están enseñando fuera de mi casa Esto no puede ser posible No me quieren dejar grabar Primero pasó el de la garbanza Y luego ellos con su música súper fuerte No puede ser Ahora sí vamos a pasar con la siguiente prendita Espero que YouTube no me desmonetice este video Por la música de fondo que se escucha Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo Para ver si puedo como Ponerle algún sonido diferente Y no me lo desmonetice Y bueno, miren, es esta blusita Que tiene así cuadritos Es talla chica Y es de la marca Shane Esta sí es marca Shane También la estuve comprando ahí en la paca Y adivinen en cuánto me estuvo costando esta blusita Esta blusita me estuvo costando en 5 pesos Y yo también, la verdad es que yo me quedé sorprendida Cuando le dije a la señora Oigan, esta blusa a cuánto cuesta Y ya me dice en 5 pesos Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, dije No, yo dije Deme a la señora Y estuve comprando esta blusita Junto con la otra que es fosforescente Y pues tan solo me gasté 10 pesos Esta también no tiene ningún detalle Miren, igual aquí les voy a estar dejando Como es que se me ve No tiene ningún detalle No está rota, deslavada Ni nada Y creo que por 5 pesos está 10 de 10 Y bueno, vamos a pasar con la siguiente prendita Que es esta faldita Miren qué preciosa De hecho me la voy a estar llevando al gimnasio Y voy a estar estrenando Cuerpazo nuevo Bueno Bueno, en eso andamos, ¿verdad? En eso andamos Pero miren qué belleza de faldita A mí me encantó demasiado No se las pongo en ganchito Porque no tengo ganchitos Esos que están así como pinzitas Pero se las muestro así Lo que más me gustó Es que tiene una bolsita En la parte de adelante Miren, aquí pueden meter Pues sus 5 pesos Que se llevan al gimnasio O no sé Pero miren Es así de la parte de adelante Tiene como tabloncitos Creo que le llaman así Como pliegues Y en la parte de atrás Es lisita Lo que más me gusta de todo esto Es que es short falda Entonces me puedo mover súper cómoda Y así ya nadie me va a ver Absolutamente nada Y pues adivinen En cuánto me estuvo costando Esta faldita Esta faldita me estuvo costando En 60 pesos No está tan cara No está tan barata Bueno a mí la verdad Es que se me hizo regalada Porque este tipo de falditas En una tienda nueva De cosas de gimnasio De ropita y todo Falditas se las andan dando Hasta en 400 pesos De verdad Estas falditas son muy muy caras O inclusive Hasta más Oigan Si la quieren comprar De que original Pues hasta en mil pesos Se las andan llevando Y pues a mí tan solo Me estuvo costando En 60 pesos Y el color es de verdad Muy muy bonito La textura O sea la tela Es de muy buena calidad Miren Tiene mucho stretch Y creo que por esta prendita Valió totalmente la pena Ir al tianguis Porque este si es un Tesoro escondido Oigan ya les voy a mostrar La última prenda En realidad les quería mostrar Más prenditas Pero de verdad Mis vecinos Traen un relajo Sorprendente Oigan Traen la música Súper fuerte Y ahora es que no me dejan grabarme Como que me desconcentro Lo que se me hace muy raro Es que ellos nunca ponían música Hoy miércoles tienen la bocina A reventar Y no sé por qué Oigan o sea de verdad Hoy fue un día De mala suerte para mí Tanto en grabar En el gimnasio También llegué tarde Ya no estaba mi instructor Y bueno Pero bueno Les voy a mostrar La última prendita Este Ya en el siguiente Les muestro lo demás Y es este vestidito Que ya viene como si fuera Incluido una blusita Este de verdad Me encantó demasiado Oigan miren Que bonito vestidito Tiene su faldita Así cuadradita Y su blusita En color blanco Este es de la marca Ultra Flirt Escuchen Ay no Y bueno Les comentaba Que esta es una talla chico Miren aquí tiene La talla Dice que es una talla S No sé si alcancen a ver Y disculpen nuevamente Mis uñas Recuerden que es tinte Ni siquiera me las he pintado Y todavía no se me caen Miren Se me ven como Como sucias Pero no Es tinte Para que no vayan a pensar Que es mugre Igual se los voy a dejar aquí Para que ustedes lo vean A mi la verdad es que me encantó Demasiado Y adivinen en cuanto Me estuvo costando Este vestido Este vestido Me estuvo costando En diecisiete pesos Y ustedes dirán Y por qué en diecisiete pesos Porque Hagan de cuenta Que yo compré Este vestidito Y la señora tenía Una promoción De dos ¿Por qué? Siete siete catorce Ah si La señora tenía Una oferta De dos vestidos En treinta y cinco pesos Y la verdad es que Yo ya no encontré Ningún otro Que me gustara Y una señora Que estaba ahí conmigo Si encontró Uno que le gustara Entonces Ella y yo Nos dividimos Los O sea Diecisiete pesos Y diecisiete Diecisiete cincuenta Para que fueran Los treinta y cinco pesos Y así nos compramos Este vestidito Entonces A mi me estuvo costando En diecisiete cincuenta Y creo que está Súper bien Oigan Y de muy buena calidad A mi la verdad es que Me encantó Y bueno Hasta aquí Dejo el video de hoy Porque Como les comentaba Mis vecinos Hoy andan de parranda Y no me dejan grabar Siento que No puedo hablar muy bien Además la música Está muy fuerte Ahorita quise grabar rapidito Ahorita como que La calmaron un poco Pero ya descubrí Que están ensayando Para unos quince años Entonces No creo que vayan A terminar ahorita Pero bueno Dejémoslos Ser felices Y nosotros terminamos Este video Yo los veo En un siguiente video Igual déjenme aquí En los comentarios Cuál fue el que más les gustó Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Que los voy a dejar por aquí Yo les mando Muchos besitos Muchos abrazos Y bye Bye